¡Hola amigos! ¡Para que no os conocéis! ¡Soy Mika! ¡Y yo es Sofi! ¡Y somos hermanos! Hoy vamos a hacer la continuación de nuestra serie ¡De vacaciones en el casa de campo! Quien no haya visto el primer capítulo donde hacíamos el house tour de esta casita, aquí lo tenéis Como en la casa de campo no hay internet, pues tenemos que buscar otras maneras de divertirnos Por eso, hoy os traemos un vídeo llamado ¿Qué hacer en la casa de campo cuando estás aburrido? ¡Empecemos! ¡Suscríbete! ¡Mika! ¡I can't wish me! ¿Pero dónde? ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¿Y Pris? ¡Quí! ¿Y? Aquí Lo tengo No, está allí, está allí Aquí está ¡Venga, salta! ¡Suis tazado! Mira, ahora ponemos aquí una gomita Y será un super tirachugas ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Vamos a disparar! ¡Toma! ¡Diez puntos! Ahora yo, pero con una más grande ¡Vamos a disparar! 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 Ahí se ha sentido ya algo duro Sofía El tesoro yo casi está ¡Eca! ¡El abuelo se viene! No, no, no estamos haciendo nada No, 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 no No, 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 no Ay, que bonita es Ay, que guapa Eres mi favorita ¿Qué? Bien ¡Suscríbete! 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 ¡Hala! ¿Me pega bien este coronito de flores? ¡Buenas medleces, medleces! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, Mika! ¡Vamos, Sofie! Powerbox Siempre voy a por mis sueños hasta que esté allí, sí, sí Tengo muchas ganas y lo voy a conseguir Mi poder es la bomba que está en mi corazón Voy a encenderla con mi esfuerzo y pasión Na, 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 na Sueñalo, consiguelo Na, 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 na Puedes tú, si puedo yo Bueno, que bombazos ¿Os ha gustado este tipo de video? Ya sabéis como enseñarnos que os ha gustado Dadle a like Y compartir con todo el mundo Aunque no los conocéis Para que puedan disfrutar como vosotros habéis disfrutado viendo este video Hasta la vista Ven y dale a like Hoy yo te doy a ti Suscríbete y dale a la campanita